suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos rueda de prensa de Xavi previa al partido de champions que tenemos mañana en casa contra el Shakhtar el entrenador del Barcelona destroza al madridismo sociológico vamos a por ello pues bien esto ha sido lo más destacado de la rueda de prensa que acaba de dar Xavi previa al partido de mañana contra el Shakhtar de champions sobre el partido Xavi para nosotros es un partido vital trascendente para la posible clasificación para octavos son tres puntos clave en la clasificación que es el objetivo es un rival físico bien dotado técnicamente nos puede poner en problemas y si pensamos que será fácil tendremos las de perder sobre los lesionados Xavi no están al 100% los lesionados y por eso no están en la lista las evoluciones dirán sigo siendo optimista que alguno llegue al clásico no cambia nada sobre Pedri pregunta muy importante Xavi no ha habido retroceso las sensaciones son las que son las que marca el jugador lo que intentamos es evitar una recaída por eso vamos con pies de plomo está en el timing que queremos que es conveniente sobre los árbitros aquí donde Xavi destroza a la caverna y sobre todo al madridismo sociológico ya lo dije no ha cambiado mi opinión no me gusta que se condicione el estamento arbitral se equivocan pero hay que ayudarles creo mucho en su honestidad y no hay que presionarles aquí Xavi pues destroza totalmente al madridismo sociológico que insinúa claramente que los árbitros les están robando sobre el Caigún Dogán Xavi está haciendo un muy buen inicio de temporada estoy muy contento con él cómo se está adaptando da pausa entiende lo que queremos jugar porque lo ha trabajado en su antiguo club no tiene precio da tiempo y es fundamental sobre las bajas no es lo ideal pero es lo que hay lesionados Gaby sancionado no estamos aquí para quejarnos no será una excusa sobre Rurún de Gaby aquí también Gaby vuelve a destrozar sobre todo al madridismo sociológico que no para y no cesa de atacar a nuestro Gaby el Rurún lo generáis vosotros se refiere al madridismo sociológico obviamente yo siempre dije que era que era imprescindible pero eso es inevitable a partir de aquí nos está aportando mucho cone sin balón se echará en falta sobre todo ante un rival de mucho nivel físico y técnico sobre las pruebas no es momento ni de probaturas ni de cosas raras sino de ser prácticos que se vea nuestro modelo de juego nuestra identidad no vamos a hacer ninguna novedad importante hay que venir del camino de donde venimos no probar que nos está yendo muy bien pese a las bajas yo espero ver un gran Barça después veremos si sale es lo que quiero y es lo que espero el modelo es lo importante la idea de juego no varía sobre las dificultades del Shakhtar Xavi no es fácil el Shakhtar tiene una situación más allá de lo futbolístico para ellos muy difícil muchos días fuera de casa y lejos de sus familias ahora tienen un entrenador Aserna lo conozco y lo admiro puedo citar muchos jugadores del Shakhtar un equipo que nos ha sorprendido recordemos que el Shakhtar pues ha pintado muchísimas veces al Madrid la cara en la Champions sobre Chikrinski tengo muy buen recuerdo de él como persona extraordinario como jugador tuvo la mala suerte de la adaptación fue difícil para él sobre la afición Xavi respondió necesitamos a la gente jugamos para ellos si ganamos títulos fue gracias a ellos les necesitamos importante que vengan y que disfruten aislarse del clásico pregunta muy importante Xavi respondió no hace falta aislar a nadie es la Champions es vital tenemos buenas sensaciones y hacer 9 de 9 es vital para el club pasar la fase de grupos sobre la gestión de los jóvenes pregunta muy importante Xavi contestó Marc Guilamín los demás son personas humildes es fundamental en la vida y en el deporte Marc ha antenado a tope Lamín igual y Fermín y los que suben no veo problema en la gestión a nivel humano sobre los árbitros Xavi contestó Ancelotti tiene razón en que si hablamos de los árbitros nos cae sanción por tanto hay que tener cuidado con el vocabulario lo que no creo es que haya que presionarles pero hablar creo que sí es posible es una jugada es una jugada es penalti o no es fútbol se puede hablar creo que estará bien que hablaran ellos también aquí no estoy nada de acuerdo con Xavi porque porque Ancelotti miente Ancelotti dijo el otro día delante de todo el mundo que el árbitro se inventó un penalti y no fue sancionado o sea aquí no estoy de acuerdo con Xavi porque está siendo demasiado diplomático con Carlo Ancelotti sobre la masilla Xavi contestó en los mejores Barça de la historia siempre ha habido mucha masilla en la convocatoria hay 12 si contamos a Romeu es un orgullo la gente de casa tiene un plus de compromiso sobre las quejas Xavi dijo no sirven de nada pero a veces te sale de forma natural si crees que te han perjudicado como en Getafe con el penalti o en Granada al final te sale pero pero no sirven para nada las quejas sobre Ferran Torres y el gol Xavi hay dos perspectivas que hagan gol es importante pero no tanto como creérselo picar y salir al espacio pero el gol da confianza al delantero ahora Ferran tiene más confianza de ser un buen jugador a mi referente a este tema pues sigo pensando que Ferran por lo que costó que esos 65 millones pues tiene que dar tiene que dar mucho más luego Xavi si yo poner a todos los jóvenes en un partido sería temerario la presión y la responsabilidad debe ir repartida entre jóvenes y veteranos hay que ir con pies de plomo para que no pierda la confianza aquí estoy totalmente de acuerdo con Xavi sobre Ancelotti si presiona al árbitro a los árbitros de cara al clásico Xavi no ellos creen que en Sevilla les perjudicaron y lo dicen le doy la razón en que se pueden sancionar las las palabras aquí tampoco estoy de acuerdo con Xavi porque está clarísimo que Ancelotti pues presiona a los árbitros de cara al clásico no solamente a Ancelotti sino toda la caverna y el madridismo sociológico aquí Xavi pues vuelve a ser demasiado diplomático con Carlo Ancelotti y Xavi terminó la rueda de prensa con esta frase me gusta que haya rivalidad pero con respeto sin tensión estamos centrados en el fútbol bueno pues esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana de Champions que tenemos contra Shakhtar no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.